Una pareja Lo iban a entrevistar para el diario Cinco parejas Que nunca hayan ido a su madre Le paso la teñida, tío, y se queda usted aquí ahora No Dejar a Madon Víctor acá Deja al turro Ya hay que pelar al turro y cambiarlo por el piso Sacarle toda la barca Le cambio Al guache Cambiarme la cara No 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 No